1, 2, 3 Eres algo inalcanzable Yo lo sé, pero no entiendo Sigo necio con tenerte La esperanza no la pierdo Siempre paso de ir a En mis brazos no te tengo La verdad como deseo Estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos Si no es más con esos temas Quiero que estemos solitos Que nadie nos esté viendo Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos vida mía Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente cochambrosa Que así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Pero te adoro en silencio Desde lejos día mía Yo sé bien que es imposible Ay, quedó viejón también por acá Algo romántico Avanzamos Gorditos rancheritos Dejó ¡Gorditos rancheritos! ¡Gorditos!